Nuestro cuerpo está compuesto en un gran porcentaje por agua, por lo que mantenerse hidratado es vital para un correcto funcionamiento. Sin embargo, debido a los mecanismos que tiene el organismo para regular la temperatura, en verano corremos el riesgo de deshidratarnos si el aporte de agua no es suficiente en relación a las pérdidas que se generan debido al calor. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de hidratarse en la época estival. Presta atención. En Doctor en Casa estamos ya junto a la nutricionista Silvana Freire. Ella es académica, docente de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias Silvana por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Silvana, vamos a hablar hoy día del tema de la hidratación y de la importancia de la hidratación para el ser humano, de las complicaciones o los problemas que podemos tener si no nos hidratamos bien y que de repente puede que tengamos algunos síntomas, algunas señales que nos va al cuerpo y nosotros las minimizamos, las ignoramos y esto podría a la larga, ¿no es cierto?, traer algunas consecuencias. Partir diciendo nosotros hablar de la importancia, ¿por qué es importante estar hidratado? Mira, primero entender que el cuerpo de un adulto tiene entre un 50 y un 60% de líquido, por tanto es muy abundante en el cuerpo humano la cantidad de líquido que tiene. En edades menores, por ejemplo, el niño llega entre un 70 y un 80% y va disminuyendo con la edad obviamente un 65% del niño. Entonces, la cantidad de procesos que se generan fisiológicos en donde el agua está involucrada son muchos, el sistema renal, el sistema circulatorio, el sistema digestivo funcionan con líquido, el transporte de sustancias también ocurre a través del líquido. Por tanto, el agua es muy importante y sobre todo en esta época de calor, que es lo más importante, que el agua ayuda y mantiene la temperatura corporal. Entonces, es muy importante la hidratación, sobre todo en esta época estival donde hay temperaturas sobre incluso hasta los 40 grados. Ahora, para estar bien hidratados, ¿cuánto debiésemos consumir de líquidos durante el día? Mira, el requerimiento normal de un adulto es aproximadamente dos litros. Si bien es cierto, hay diferencias en los niños que requieren un poquito menos porque va a depender de la... Hay varios cálculos por kilogramos de peso, por kilocalorías de alimento. El requerimiento más o menos estándar en un adulto son dos litros. Por ejemplo, las mujeres que están dando lactancia, por ejemplo, tienen requerimiento un poquito más alto, de unos tres litros, hasta unos cuatro va a depender del tipo de la estatura, la condición de la persona. A veces el consumo de algunos medicamentos también requieren más, pero hablemos de dos litros aproximadamente. Ahora, cuando aumenta la temperatura por sobre los 37 grados, uno tiene que adicionar 300 ml por cada grado arriba. Entonces, cuando uno tiene unos 40 grados de calor, debería adicionar un litro extra al consumo base, que son estos dos litros, con una temperatura de 37 que es lo estándar. Entonces, ya el requerimiento va aumentando y uno ya no son solo dos litros el consumo, sino que ya podrían transformarse en tres, tres litros y medio dependiendo de la temperatura ambiental. Correcto. Fíjate que cada vez, y qué bueno que sea así, es un poco más habitual ver a las personas con su botellita de agua, o con la botella directamente o con estos envases especiales para almacenar agua. Y no estoy hablando solamente de las personas que hacen deporte de actividad física, sino que me ha tocado ver de repente en tiendas, en el mall, la gente en su auto, va con agua. Y aclarar un poquito el concepto, estos dos litros, ¿no es cierto?, son litros para que lo aclaremos para las personas, es, me tomo dos litros de agua, o esto, cómo lo incluyo durante el día, aporta el café que me tomé en la mañana, el tecito, o bueno, verano las sopas son, hay gente que es muy sopera y en verano también toma sopa. Sí, y sopa fría también, el gaspacho, por ejemplo, una sopa fría, ninguno podría... Bueno, o el plato de legumbre, ¿ah? Sí, sí. Por otro, entonces, ¿cómo es este tema del aporte? Mira, hay diferentes tipos de alimentos que son aportadores de agua o de líquidos. Por ejemplo, desde los alimentos, uno podría decir que las frutas y las verduras son los grandes aportadores de líquidos, si bien es cierto, solo con fruta y verdura no cubre un requerimiento diario, ¿no? Pero, por ejemplo, melón, sandía, frutillas en esta época, son grandes aportadores de líquidos. Piña también, versus, por ejemplo, plátano, que tiene un poquito menos de líquido, ¿ya? Eso desde el punto de vista de los alimentos. Luego, por ejemplo, el grupo de los lácteos también son tremendos aportadores de líquidos. La leche, el yogur, la leche cultivada, son buenos aportadores. Y bueno, en los líquidos mismos no necesariamente tiene que ser agua a agua, que es lo mejor. Yo no puedo dejar de decir que agua pura es la mejor fuente, pero uno podría, por ejemplo, adicionar algunos saborizantes, por ejemplo, limón, menta, jengibre, unos trocitos de frutilla en esta época, que saborizan. Aguas también es una fuente. Helados, por ejemplo, gelatina. Si bien es cierto, las bebidas no son una mejor recomendación. Si uno tomara bebida, tendría que ser sin azúcar. Comenzar infusiones también, como té, café o agua de hierba son buenas fuentes de líquido para ir en un conjunto haciendo la recomendación total diaria. Hay varias formas de comer líquido. Varias formas de llegar a este requerimiento, ¿no es cierto?, de los litros a día. Ahora, cuando partimos conversando de la importancia de la hidratación, hablemos de la deshidratación, ¿no es cierto?, como problema. Y en dos segmentos etarios, en los bebés, ¿no es cierto?, en las guaguitas y hablar también en el adulto mayor. ¿Cómo en distintas edades esto puede afectar? Sí, mira, primero la deshidratación en niños es súper importante pesquisarla porque es causa de, incluso hasta puede ser causa de muerte. Hay que tener como ojo ahí y estar súper, súper atento porque el cuerpo del bebé tiene una superficie corporal mucho mayor, entonces pierde mucho más agua por evaporación. Por tanto, si transpira, está más propenso a deshidratarse más rápidamente. Por otro lado, un niño no puede expresar una sensación de sed. Los más pequeños ellos no son capaces de decir que tienen sed, por tanto, es mucho más peligroso. ¿De qué es lo que hay que estar atento? Por ejemplo, si están expuestos al sol, si tienen alguna patología como una diarrea, un vómito, o si tienen fiebre, obviamente hay que acudir a un centro asistencial y hay que procurar una rehidratación. Y si uno, por ejemplo, como mamá, pesquisa cosas como debilidad, como un malestar, un decaimiento, por ejemplo, si lloran sin lágrimas, que eso es algo que llama mucho la atención, o la boca seca o sin saliva, o cuando están los ojitos un poquito hundidos, la piel de repente se pone medio arrugadita, ya son síntomas de deshidratación, por los cuales hay que acudir a un centro asistencial donde la hidratación tampoco puede ser en un momento, digamos, todo lo que necesita. Hay que parcelar, tiene que ser programada. La incorporación de volumen. La incorporación de volumen. Ahora, por otro lado, los adultos mayores tienen otras cosas, van perdiendo la sensación de la sed. Y van, esto provoca que necesiten estímulos mucho más intensos para hacer o consumir líquidos. Y obviamente, por otro lado, se les acaba muy rápido la sensación de sed. Entonces no alcanzan a rehidratarse cuando ya perdieron la sensación de sed. Otra cosa que les pasa mucho a los adultos es que por no querer tener problemas en la noche con los líquidos, porque esta urgencia urinaria, por ejemplo, o la incontinencia o la nicturia, que es tener, digamos, orina en la noche, los adultos tienden a limitar su ingesta de líquidos en horarios más tardes. Por tanto, a veces durante el día no alcanzan a tomar el líquido porque la urgencia nocturna genera mucho desagrado. Esa cosa es tener que levantarse dos o tres veces en la noche es más complejo, ¿ya? Algunos medicamentos también pasan que provocan deshidratación en las personas mayores o pierden el gusto por tomar agua, ¿sí? Quieren algo rico, entonces, por ahí estas ayudas que tengo yo, el helado, la jalea, los jugos de fruta, sirven para hidratar a los adultos mayores, ¿sí? Porque en esa etapa es muy importante que la toma de agua o la toma de líquido sea programada y gradual durante todo el día, ¿sí? Cosas de que, idealmente, forcemos un poquito la toma de agua durante la mañana para ir declinando en la tarde para evitar todos estos despertares por incontinencia urinaria, por ejemplo, que están molestos. Sí, y básicamente, Fija, te quería reforzar todo lo que tú habías dicho muy bien respecto del consumo de agua, que es un hábito que se puede generar. Entonces, en el fondo es tener tus botellitas, cargar tus botellas, dejar el refrigerador guardadita el día anterior, llegar como a una práctica que permita que esto sea un hábito. Que sea programado y, digamos, establecido durante el día para que uno no pierda. O sea, cuando uno ya tiene sed, cuando uno tiene sed, ya está deshidratado. No hay que esperar a tener sed para tomar líquido. Eso es súper importante. Entonces, por eso la ingesta tiene que ser programada. Sí, y lo otro, fíjate que con el concepto del agua, que una vez que uno va adquiriendo ese hábito, después ya las vas reemplazando incluso en las comidas, porque te resulta mucho más hidratante, mucho más refrescante tomar agua. Entonces, vas prefiriendo incluso tus almuerzos, tus comidas, acompañarlas de agua, que además es más saludable. Absolutamente, absolutamente. Sí, en esta época de calor, es importante que el cuerpo, si bien es cierto, hace un trabajo impecable, las altas temperaturas aumentan los requerimientos de líquidos por transpiración abundante, por tanto, hay que hidratarse mucho más de lo que uno se hidrata en invierno y no esperar a tener sed para beber algún tipo de líquido. Idealmente, sin azúcar, que eso es como importante. Hay que pasar ese aviso, muy importante. Silvana, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Esperamos que a todas las personas que están viendo, doctora, en casa les sirvan muchísimo estos consejos, los tomen y los compartan. Y, obviamente, un saludo muy especial a la Universidad del Desarrollo, a su Escuela de Nutrición, me imagino que ahí están todos tus alumnos ahí estudiando y aprendiendo cada día más. Bueno, ahora en vacaciones ya, así que ahora relajados los chiquillos. Sí, te relajas. Muy bien, un abrazo grande y señorita. Muchas gracias por la invitación, siempre encantada. Que estés muy bien, gracias. Igualmente. Es importante reforzar que quienes practican deportes de alta intensidad o en horarios de altas temperaturas, el aporte de agua debe ser significativamente mayor. Además, es necesario reponer los nutrientes y minerales que se pierden con el sudor, especialmente el sodio y el potasio. Por eso las bebidas isotónicas ayudan a cumplir con esta doble función de hidratar y remineralizar el organismo. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias!